Ella siempre estaba cuando tú no estabas, ya no te necesitaba Ella la reía mientras lo enrolaba Hola bitches, ¿qué tal? Yo soy Valera Saavedra Y pues nada bitches, hoy día toca el video tan esperado La verdad no sé por qué Siempre me preguntan por mi delineador Yo me delineo de una forma que sí no veo mucho, ¿ya? Porque yo siento que va bien con mi ojo No siento que sea así profesionalísimo Pero se ve bien, ¿sabes? Se ve como bitch Entonces a mí me fascina La cosa es que siempre me han pedido como que Oye, ¿cómo te delineas bitch? Pero bueno, no podemos comenzar nada Sin antes, un poquito no más, un poquito De perreo Obviamente de mi playlist bitch Siéntelo bitch ¿Quiere foto? ¿Quiere foto? Eh, traga, traga la gata Se te nota Señoras Y señores Agárense Agárense No podemos En las actitudes Y prepárense Porque lo que viene Me gusta la más Sí Me gusta la más Y ya Chica, ya estoy Ya El perreo Uff, más sobrecorro Que necesito un tonazo Pero bueno, cuando el COVID ya se la regué Ay, chica Me voy a ir a perrear hasta el suelo Bueno, bitches Es hora de comenzar con Usa por primera vez Este delineador Que me he comprado Que es así Con tal de que tú utilices un delineadorcito Que sea plumoncito Yo creo que todo bien Igual Igual Yo soy fan de los delineadores En pincelito Ahora voy a buscar A ver, a ver Bueno, bitch No encontré Bueno, no encontré Pero me refiero A los que son así como Un Un pincelito Que es súper parecido a la punta de esto Así que puedes tener un plumoncito así O uno de esos que son pincelitos Y yo creo que Todo buchi Antes me hacía el delineadorito O sea, hacía esto Literalmente Abajo Pero ahora Ya no Pero lo que hago Es que lo subo un poquito Una nudita Como si mi pestaña continuara Tic Para que Tic Conecte con mis cejas Así que mi ceja fuese más larga ¿Me entiendes? ¿No? Yo no soy bitchy vlogger Ya Bueno Puedes, bitch Puedes Disculpa Me cae viendo mi reflejo Lo primero que hace es una línea Vamos a probar esta línea Porque está aún bueno Como me dijo la chica Que me lo bendiga A veces O sea, puedo comenzar aquí ¿No? Tiki, 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 tiki Puedes comenzar desde aquí O desde aquí A veces Sí se me hace fácil Depende del delineador Bueno Ya hicimos nuestra primera línea De aquí abajito No desde aquí arribita Sino desde aquí ¿Es esta línea de aquí abajo? Sí Y ahora la otra Vamos a ver si me salen iguales Chicas Porque también yo no soy perfecta Son hermanas Pero no son gemelas siempre Y no me importa A veces tengo un ojo más arriba Y yo también Chicas Porque así es la vida No somos iguales No somos simétricos ¿Tú eres simétrica? No, claro Claro que no Tengo una nalga más grande Que la otra Por un centímetro Yo me la voy a cargar ¿Sí? Claro Por eso siempre Poso de un lado nomás Porque ese lado Vamos a ver Tengo un ojo Más chiquito Que el otro Caído Es que todos tenemos Por ejemplo Un ojo feliz Y un ojo triste ¿Sabes? Ahora chicas Del otro lado Siempre como que Comienzo por acá Y ya ¿Están iguales? Yo diría que sí Bueno Ahorita están cortitos A veces los hago Más largos Pero esos después El delineado que ahorita Les voy a mostrar Es mi delineado básico ¿Ok? El vacíquito Pero después les voy a mostrar Las variaciones Después de aquí No de la misma punta Si no de un poquito más abajo Jalo el delineado Trato de jalarlo Como recto No haciendo una curvita Sino trato de que sea recto Pero de que aquí Se quede un palito Y eso le da como que Un estilo muy chévere Y después como que De la mitad del ojo Nada más Le pongo bien pedadito El ojo Me gusta como que Queda este lado Pero lo puedo hacer Más largo Chicas Así que mira Una nadita más Y lo coges de acá Y ahora vamos de acá Si les pasa esto De que miren Se me ha hecho grueso aquí No se preocupen chicas Todo tiene solución Solo continúa Con tu trabajo Miren por ejemplo Aquí se ve gruesito Y sigue listo Así que vamos a arreglarlo Y bueno Este es el básico delineado Que siempre me vas a ver En Instagram chicas A mí me encanta Porque es así rectito Y después traki traki Pero bueno Les voy a mostrar una variación Que pueden hacer Esto que también me fascina Como queda Que es hacer Tiki Aquí adelante Que bueno Les digo Que no soy una capa en eso No soy una capa Pero me gusta como queda Recuerden que cada ojo es distinto O sea no todos tenemos La misma forma de ojo Así que tal vez Puedas usar esa técnica Pero poco a poco Ver Qué es lo que queda En mi boca Entonces mira Me manché aquí abajito Pero está bien Lo quita así Como le gaña Trato de hacerlo Lo más pegadito Acá Y que conecte Con el delineado Que ya Puta Si se pasa Lo que me pasó Aquí ahorita Que se ha subido Un poquito Solo agarras Un hisopo Con un desmaquillante Bitch Traca Una vez que ya está acá Hasta acá Punky Lo continuamos Un poquito Así Este es el otro delineado Ahora voy a ponerme Otro así Este que es el básico Lo voy a hacer un poco Más grande Para cuando yo lo hago Un poco más grande De lo que estamos aquí Lo hacemos un poquito Más largo Pero una nada Chica Porque no queremos ser Ya muy exuberantes Ya más gruesito acá O acá Y aquí sigo sin tocarlo mucho O sea aquí no toco Casi nada Solo va creciendo Como que a partir de aquí Mi delineado Ya este es el delineado De Instagram Que normalmente me hago A veces lo hago más cortito Como al comienzo Pero así me gusta Y este también Me lo he hecho un par de veces Que simplemente es continuando esto Amos me gustan muchísimo A mí me gusta Que los delineados No sean tan Para arriba A mí me gusta así De medio rectito Porque siento que en lo personal Va mejor conmigo Pero tú ya vas viendo Vas probando chicas Puedes hacerte delineado Pero igual Es más arribita Más abajito Como tú creas Que va para tu ojo Y no te frustres Si no te sale la primera chica Porque esto es práctica Yo me delineo desde los 14 Así como chivola agrandada Yo Entonces ya como que Ya le cogí la maña Y nada Espero que les haya gustado mucho Este es un video cortito Simplemente para mostrarte El delineado Porque me lo han pedido Bastante Y pues nada Voy a estar subiendo videos Cada martes y sábado Así que martes y sábado Ya sabes Es tu día con la bitch Un besote Y pues nada Sígueme en mi Instagram Que es nuevo Recuerda Porque el antiguo Lo banearon Espero que les haya gustado mucho Esta es mi marca de ropa Estamos con descuentos Porque pronto viene el aniversario Así que llegué Así que tal vez ya lo ves Y ya estamos con los descuentos Y nada Un besote Espero que te haya gustado mucho Bitch Y nos vemos Nos vemos Recuerda que no perra No prospera Y la que no escuta No disfruta No сл Потому что